¡Buenos días amigas! Hoy es lunes ¡Lunes! Ah, primero de agosto Ya comenzamos otro mes El miércoles tengo cita para el mamograma Ya les había dicho que tenía una bolita en el pecho Bueno, feliz día amigas Oye Leo, ¿ese dinero lo agarraste de mi pantalón? ¿Y ese es tu ID o es mi ID? Oye, pon mi dinero en mi pantalón ¡Es mío! ¡Tú lo agarraste de mi pantalón! ¡Dámelo! ¡Es mi dinero! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Sí, eso quiere decir que es mi money! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hasta la próxima! ¡Hola amigos! ¡No le pares! ¡Mango! ¡Piña! ¡Piña! ¡Mango! ¡Piña! ¡Piña! ¡Pero si me olvidaron los aves moca! ¡Ahorita moca! ¡Digo, vengo! ¡Mango! ¡Hola everybody! Today we're cleaning up. Cleaning the seat, cleaning everything. And yeah I'm just gonna um, I'm just getting my drink, and getting my everything. So I can eat breakfast. I haven't ate breakfast yet, and I woke up about, How long ago did I wake up? Like 3 hours? 3 hours ago. ¿Cómo has estado, todos? Bien, bien Y por favor, por favor, grab a like Y nos vemos después Hola amigos, buenas tardes Es martes 2 de agosto Miren, compramos un de este Bueno, mi hermana me hizo favor Porque ya fue por todas las cosas a la tienda Y le encargué un de este Un asador Entonces estamos asando Carne de hamburguesa y para hot dogs Para comer ahorita Mi pollo parció una sandía ahí Eso es lo que estamos comiendo Ahorita Voy a pasarle corriente a alguien No sé a quién Me quemaron los winnies y poquita carne Ven Ahí está papa Ahí tiene que verse la hamburguesa Andale, ahí está La hamburguesa, ahí está Muy bien Soda, la soda Quita tu mano La otra mano, esa, esta mano Esta mano, quítala Esta mano, quítala Agárrala así Mira Así agárrala Quítale la mano acá arriba Te mamá Enseñales tu paleta pa A ver, enseñales al sweetie ¿Quién te la compró? Papá ¿Vamos a cantar? Ya ves Ya ves Ya ves Loco, loco Un, dos, tres Es que la luz Es que la luz esa lo saca yo Un, dos, tres Loco, loco Loco, loco Te quiera que tú quieras Loco, loco Cántale hijo Si tú piensas que me ha roto la maceta No, dos, tres ¡Suscríbete al canal! 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 bueno pues aquí vamos vamos a estar aquí leo paramos a la tienda y agarró candy y que más un jugo muy bien a ver vamos vamos acá vente ponemos aquí en la walgreens cuidado viene un carro vente y bueno pues aquí nos encontramos cambiándole la llanta a mi carro como pueden ver esta alguien vino a hacer la maldad del día y pues viene y me me rajó la llanta hace unos años no sabía cambiar ni una llanta la verdad que como se ha cambiado los años gracias a dios aprendido y bueno pues aquí andamos este he escuchado comentarios yo sé que ustedes lo han de notar empecé a escuchar bastante comentarios acerca de que ya estoy gordito y que ya se me nota la panza y todo el rollo y si la verdad sí reconozco que sí porque normalmente yo pesaba 100 bueno pesaba 125 pero subía 140 de 140 subía 150 y ahorita la verdad no sé cuánto estoy pues siento que estoy arriba de los 155 yo creo 160 yo creo entonces voy a hacer todo lo posible voy a hacer todo lo posible por dejar mi mal que yo creo que me tiene así de peso que la la soda la gaseosa el refresco este tratar de dejarlo a ver qué a ver si puedo pero pues seguimos cambiando llantas nos vamos a la tía como pueden ver ya está la llanta cambiada ya está un cato que me pasó el vecino ya está la llanta rota ay uy eso de la gota gorda no me está aquí mira wow jumbo ¡Bien, sí! La quijada como que se me descolocó porque hasta acá me duele, en la boca la exento raro, no descolocó verdad porque dolería eso yo creo, pero bueno, algo pues algo.